Voy a cumplir el requisito del partido de Morena de acuerdo a la convocatoria anoche con la enviada de la Comisión Nacional de Elecciones a fin de revisar la documentación así que hoy firmaré la aceptación de este registro y desde luego entregaré los originales de la documentación que solicita la convocatoria. Adelante, desde luego que eres del Morena. Sí, claro. Gracias. Esta es una... algo que se me solicitaba, soy miembro activo del Morena, soy militante del Morena y agradezco mucho que esté aquí, uno de los dirigentes del PT, desde luego del PES, Ricardo Auret, una de nuestras propuestas para la senaduría, el dirigente estatal de Morena, aquí en Veracruz, desde luego nuestra diputada coordinadora de los diputados federales, Rocío Nale, sí, mi suplente, le agradezco también que esté presente, el diputado federal Serrano y de nuevo mi asesora legal en estas cuestiones. Muchas gracias y considero entonces a cumplir el trámite debido. Gracias. 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 Si gusta esperar por acá, por favor. Gracias. 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 No sé si ahí se escucha bien. Muy buenas tardes a todos los militantes y patizantes de Morena. Muy a gusto, acompañado de diferentes personalidades. He cumplido con el requisito de la convocatoria de hacer el registro como precandidato al gobierno de Veracruz. He solicitado al presidente de nuestro partido que permita dirigirles un breve mensaje. En primera, les agradecerles a todos su presencia. Veo caras conocidas y compañeros que vienen de lejos. Les agradezco, compañeros del Tuxpan, que están aquí. Muchas gracias por venir. A todos los compañeros del sur, también les agradezco. De Norte, Tantoyuca, muchas gracias por estar aquí. A todos los compañeros del Tuxpan, que están aquí. Muchas gracias por venir. Te agradezco a todos los compañeros del Tuxpan, que están aquí. no se ha detenido porque nuestro dirigente nacional tampoco se detiene y es que la meta que deseamos todos los mexicanos, las veracruzanas todos en este país es que se transforme México que exista un cambio real de las condiciones en que vivimos hemos cambiado algunos gobiernos de colores pero solamente ha sido eso nos hemos topado por la realidad de que no cambian los niveles de pobreza sigue el desempleo las pequeñas empresas siguen cerrando ha crecido la delincuencia de manera brutal es galopante el desempleo por eso tenemos una ruta atrasada tenemos que transformar este estado este país y la única vía que hoy la población ve es morena por eso asumo la responsabilidad de llevar a un buen camino este proyecto tenemos un proyecto que se va a respaldar en la austeridad en la honestidad en la visión de futuro vamos a dar empleo a muchos veracruzanos a muchos mexicanos vamos a rescatar vamos a rescatar de la inseguridad a toda la sociedad civil tan lastimada tan golpeada y con estos gobiernos no solo ineptos llego a pensar que también son cómplices y por eso morena se levanta y morena hoy se convierte en la esperanza de muchos mexicanos mexicanas y desde luego de muchos veracruzanos de muchas veracruzanas porque aquí se supone que iba a haber un cambio y hoy el único cambio que vemos es que le dan toda una familia al hijo se quiere empoderar una familia los llunes de veracruz demostraron que su único interés es el interés familiar de mantener un poder no hacerlo al servicio del pueblo es por eso que vamos a continuar si es cierto lo intentamos la vez pasada hace un año y medio ofrecimos a la población una alternativa algunos solo algunos creyeron que quizá con ese cambio de color se iba a resolver alguna problemática hoy la realidad les pega en la frente y se dan cuenta que no era por ahí y por eso voltean hacia nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad y vamos a hacerlo con un proyecto diferente real sin mentiras a partir de mañana cuando inicie la pre-campaña empezará a dar a conocer a todos los militantes las propuestas de gobierno si tenemos proyecto hoy todavía no empiezan las pre-campañas oficialmente no quisiera que me fueran a sancionar pero a partir de mañana ustedes verán les pido a los militantes a la militancia de Morena que dé seguimiento y que difunda es muy importante acercar la información a la gente va a ser muy importante y para eso hay que conocerla estoy planteando un programa de gobierno de 11 puntos y ustedes van a conocer uno a uno desde luego tienen que ver con la problemática de este estado no es posible que en un estado tan bello de 8 millones de habitantes 2 millones estén en el desempleo de 8 millones de habitantes 2 millones estén con falta de alimento padezcan hambre esta es la realidad de nuestro estado y no ha cambiado no es posible que aquí Veracruz en lugar de darse a conocer con los primeros lugares en producción cañera en producción de cítricos en producción ganadera agropecuaria en fin los números que hoy se conocen de Veracruz es que es primer lugar en secuestros que es primer lugar en extorsión que es primer lugar en asesinatos esto no puede ser por eso vamos a trazar la ruta de un cambio verdadero y por eso les quiero pedir a todos a todas su apoyo que se informen y que salgamos a convencer primero la militancia en este campo de esta campaña y después a la sociedad en su conjunto tiene que conocer nuestro proyecto hoy partimos de condiciones muy distintas hace un año y medio hace un año y medio me tuve que dar la tarea de concluir el trabajo organizativo de nuestro partido no teníamos comités municipales en casi 50 municipios de los 212 concluimos esa tarea tenemos hoy representantes no sobre todo los municipios tenemos hoy representantes en cada sección electoral de Veracruz y en este último nuestro partido no nos confía por favor ahora tenemos que organizar a estos compañeros tenemos que organizarlos para cuidar el voto y si se puede si se puede detener al fraude se le puede ganar a la compra del voto y testimonio de que si se puede es que hoy empezó en 16 municipios un gobierno honesto municipal de Morena empezó por los capitales aquí se le hicieron el voto y el fraude en Finlandia y en Poza Rica cuatro de las ciudades principales de este estado las ganó Morena y las vamos a gobernar eso cambia la situación de esa hora de lo que vamos a iniciar esta campana estamos también algo muy importante y lo quiero remarcar compañeros Morena está abriendo las puertas a todos los ciudadanos y las ciudadanas de buena voluntad que decidan de una vez por todas cambiar este régimen antidemocrático y de pobreza que vive nuestro país por eso me da mucho gusto y le doy la bienvenida a exdirigentes de otros partidos a militantes de otros partidos que hoy vienen aquí a representar que van a estar con el cambio de la ley bienvenidos a todos los ciudadanos es muy importante tenemos que plantear porque también tenemos que resolver los problemas con la voz y la participación de todos no solamente existe buena voluntad en la militancia de Morena también en otros partidos en otros sectores de la población también hay ideas hay voces que escuchar y hay soluciones nos convoco a todos ellos a todas estas voces a que se unan porque todos juntos haremos historia en Veracruz ¡Viva Morena! ¡Viva Morena! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Quiero decirles y aquí en este estrado me acompaña el dirigente estatal del Partido del Trabajo me acompaña el comisionado nacional de San José de la Cruz, el PES y creo que ya ustedes lo saben, vamos a ir en una conversación a la señoría, esta tercera no la matas ni con patas, el PES y el Ángel vamos a hablar, vamos a hablar de la política gracias señoría, muchas gracias nos vemos, vamos a hablar para saludarlos